Música Muy buenas amiguetes, estamos aquí en un nuevo unboxing Un unboxing que tenía muchas ganas de hacer Se trata de una de las últimas adquisiciones que he tenido Sobre la marca Pluscrash Games Es decir, la marca que comercializa elementos de escenografía Para nuestros diferentes World Games Este producto lo adquirí en las Hispanias World Games Porque en cuanto lo vi, me enamoré Se trata de la iglesia prepintada Es espectacular, tengo un hype impresionante sobre este producto Para... bueno, orientado para jugar a épocas de la Segunda Guerra Mundial Con una escala de 28 milímetros Volaction Volaction, todos lo sabemos Lo que pasa es que bueno, pues no lo ponen, no lo dicen Por sus temas de copyright y todas esas cosas Lo importante es que esta iglesia no solo se va a usar para Volaction Se puede usar para millones de juegos de miniaturas Y sobre todo me lo compré pensando en un proyecto que tengo Que os va a volar y para un juego determinado Si sois listos, sabéis de cual os estoy hablando Y vamos a lo importante A ver esta impresionante iglesia Como estáis viendo aquí en la Segunda Cámara Ya viene prepintado, es de su gama Color Ed Ahí está A ver si puedo, que es tan grande que no cabe la Segunda Cámara Para aquellos que no sepáis que significa esto Significa que solamente con montar esta escenografía ya puedes jugar ¿Por qué? Pues porque ya está prepintada A ver si me deja sacarlo Porque no estoy yo Ah, coño Es que ¿Cómo se saca esto? Estoy averiguando con vosotros Cómo se saca Porque no tengo ni idea Yo pensaba que esto no No A ver No la quiero romper Pero es que Ah, por aquí Vamos Son cosas del directo Y menos mal Que tengo uña Joder Ya tengo que ir con cúter Un momento chicos Que me voy a poner un cúter Yo creo que es el primer directo que cojo Y me largo Así, tal cual A ver ¿Es por aquí? No ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Ahora Ahora A ver Si he acertado Yo no sé si he acertado Lo he roto mal Pero bueno La cuestión Es que tengo que sacarlo ya Oh, oh Oh my god Oh my god Ya no hay más De verdad Es que me encanta Me estoy moviendo Vamos Un fanboy De Blackcraft Pero Madre mía Mirad 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 Chicos Está Que sé Será una de las partes De la iglesia Pero es que Mola un quintal Es que mirad El detalle Que tiene Es impresionante El realismo Con lo que han imprimido Esta pared Los detalles Todo Los arcos De medio punto Los contrafuertes Madre mía Esto me imagino Que será el suelo Bueno Partes de la iglesia Que eso sí que no entra Otra parte Es Una Pasada Pero una pasada Esto creo que es parte Tiene partes del suelo Porque es tan grande Que se puede jugar adentro Más partes Y más Está repleta Esto yo qué sé Me imagino Que será el tejado Como estáis viendo aquí La segunda cámara Más suelo Esto será la parte De la torre Mira Con su reloj Con su reloj Hola Otra parte De la torre O No sé Estoy hypeado Ahora mismo Qué preciosidad En serio Me encanta Me encanta todo Esta iglesia Estoy deseando montarla Madre mía Mira Este se desarma Pero Se desarma creo Porque es así Espero Y para finalizar A ver si puedo Oh Qué bonito Las vidrieras Que van En las diferentes ventanas No sé si se va a poder ver A ver si así se ve mejor Espero que se vea así mejor Es Una pasada Tengo unas ideas Con este elemento Sonografía Que os vais a cagar De verdad Estoy muy 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 contento De este producto Y Es que poco más Es que lo que interesa Es que lo monte Y lo veáis Lo espectacular Que se queda Por tanto Me despido Esto se merece Un buen like Una buena suscripción Porque Con esta pedazo De obra Arquitectónica Que han llevado a cabo Mis amigos De Plas Cada vez Voy a llevar A cabo Unas partidas Unas Movidas Unas nuevas secciones Que vais A flipar Esto Me encanta Muy bien Plas Muy bien Nos vemos En la próxima Amiguetes 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 Amiguetes